A petición de María Paniagua, mi asistente, vamos a explicar el siguiente problemita que tiene que ver con un móvil que parte del reposo y dice de la siguiente manera. Un móvil parte del reposo. Eso significa de que su velocidad inicial, que nosotros lo vamos a representar de esta forma, mi asistente, ese va a ser igual a cero. Ahí lo tenemos. Llega a una velocidad de A. Se está refiriendo a la velocidad final. ¿De cuánto? Ahí lo tenemos. 10 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo, mi asistente? Dice que logró llegar en 20 segundos. Ese sería el tiempo. 20 segundos. Si empieza en kilómetro 10. Ojo lo que está diciendo allí, mi asistente. Si empieza en kilómetro 10. Al final, le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer con esto kilómetro 10. ¿Qué te parece, mi asistente? Bueno, pues, la pregunta que nos hacen es ¿cuál es su posición final en dicho tiempo? Se está refiriendo prácticamente, mi asistente, ¿a qué? Se está refiriendo a la posición final en dicho tiempo a esa distancia. Lo vamos a llamar con la letra D, que sería la distancia. Se está refiriendo a la distancia. O sea, ¿cuál es su posición final en dicho tiempo? Ahora, lo primero que vamos a hacer en asistente es lo siguiente. ¿Qué te parece si empezamos a calcular lo que es prácticamente qué? Lo que es lo que es la aceleración. Como dice que un móvil que parte del reposo y llega a una velocidad de 10 metros por segundo en 20 segundos. O sea, vamos a calcular su aceleración en este tramo. ¿Estamos claros? O sea, desde que parte del reposo hasta que logra llegar a una velocidad de 10 metros por segundo y que se tardó en 20 segundos. Por lo tanto, vamos a encontrar lo que es su aceleración. ¿Y cómo lo vamos a calcular, mi asistente? Bueno, pues lo vamos a calcular de la siguiente expresión, que nosotros digamos, velocidad final es igual a qué? A la aceleración por tiempo. Ahora, vamos a despejar lo que es prácticamente la aceleración. El tiempo está multiplicando, va a pasar a dividir. O sea, que decimos velocidad final sobre el tiempo. Ese va a ser igual a la aceleración. ¿Qué significa eso? Eso significa que la aceleración es de cuánto, mi asistente? Veamos. Su velocidad final es de 10 metros por segundo. Lo vamos a dividir entre qué, mi asistente? Entre el tiempo, que sería 20 segundos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues decimos aceleración. Va a ser igual, chicos y chicas. Vamos a repintar un poquito, mi asistente. Bueno, aquí nosotros digamos lo siguiente. ¿Cuánto es 10 entre 20? Ah, 10 entre 20. Eso va a ser igual a 0.5. Y bueno, ¿qué te parece si explicamos esto, mi asistente? Por ejemplo, aquí tenemos fracción, aquí no. Vamos a colocar uno, chicos. Luego decimos multiplicación de extremos. O sea, metro por una sería metro. Y multiplicación de medio. Que sería segundo por segundo. Sería, me va a quedar así, segundo al cuadrado. Y esa sería prácticamente la aceleración. Ahora, teniendo ya eso, mi asistente, ¿qué te parece si venimos nosotros y calculamos, por ejemplo? Nos vamos a echar el siguiente piquetazo, ¿verdad? Para que los chicos entiendan mejor lo que es el problema. Imagínate, mi asistente, si hacemos el siguiente tramo. Ahí lo tenemos. Este es el móvil. Ahí lo tenemos, mi asistente. Un móvil que parte del reposo. O sea, que aquí parte con una velocidad inicial de 0. Que ahí lo tenemos. Llega a una velocidad de... Bueno, imagínate, mi asistente, que hasta acá. Hasta acá logró llegar con una velocidad final de ¿cuánto? Ahí lo tenemos. Los 10 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo? En 20 segundos. O sea, que hasta acá se tardó 20 segundos. Ahí lo tenemos. Ahora. ¿Y qué significa eso? Eso significa que desde acá hasta acá aplicó lo que es una aceleración. ¿De cuánto? Ahí lo tenemos, que ya lo encontramos. De 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora. Pero nos dice de que si empieza en kilómetro 10. O sea, que podemos decir nosotros que aquí empieza, o sea, empezó en kilómetro 10. ¿Y qué significa eso, mi asistente? ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que si venimos nosotros y encontramos lo que es nada más. Lo vamos a hacer con otro color. Desde este punto hasta acá, hasta donde logró llegar la velocidad final. Y se tardó en este tiempo. Y si nosotros encontramos lo que es este espacio, lo vamos a poner así de incógnita. Entonces, este espacio nosotros lo vamos a calcular de la expresión. Que nosotros digamos que 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, espacio va a ser igual a 1 medio por la aceleración. ¿De cuánto fue, mi asistente? Que aquí lo tenemos de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Luego lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por el tiempo al cuadrado, que sería de cuánto. Aquí lo tenemos, también lo tenemos aquí, que es de 20 segundos. Y lo vamos a elevar al cuadrado, mi asistente. Ahí lo tenemos. Ahora, decimos nosotros aquí, ¿cuánto es 1 medio por 0.5? Ah, 1 medio por 0.5, mi asistente. Y eso me va a dar prácticamente, pongámoslo por aquí. Va a ser igual a que nosotros digamos 0.25. ¿Qué? Metro sobre segundo al cuadrado. Luego lo vamos a multiplicar ¿por quién? ¿Y cuánto es 20 al cuadrado? Ah, 20 al cuadrado es lo mismo decir 20 por 20, mi asistente. Y eso nos va a dar 400 y segundo al cuadrado. Es lo mismo decir, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Ahora, el espacio va a ser igual a qué? ¿Cuánto es 0.25 por 400, mi asistente? Y eso nos va a dar prácticamente 100. Bueno, simplificamos los segundos al cuadrado, chico, y nos va a quedar metros. ¿Qué significa eso? Eso significa que el espacio que recorrió hasta donde llegó con la velocidad final de 10 metros por segundo, y que se tardó 20 segundos, mi asistente, y que aplicó una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ese espacio es de cuánto? Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo por aquí, mi asistente. Entonces, 100 metros. Pero, como nos dice cuál es su posición final en dicho tiempo, y esa posición final nosotros la hemos representado con la D, que nos estamos refiriendo a la distancia, por lo tanto, vamos a decir nosotros que la distancia va a ser igual a qué? A que nosotros, digamos, como nos está diciendo de que si empieza en kilómetro 10, a, 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 y cuánto equivale prácticamente 10 kilómetros, mi asistente. Bueno, pues eso equivale, hagámoslo por aquí con mi asistente. Ya los chicos han de saber que un kilómetro equivale a mil metros. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que si nos dice de que si empieza en kilómetro 10, o sea, vamos a decir nosotros 10 kilómetros y vamos a convertirlo a metro. Bueno, pues decimos un kilómetro, lo vamos a poner aquí abajo, aquí abajo, mi asistente, para poder simplificar. Equivale a mil metros, lo vamos a poner aquí arriba, la equivalencia, mi asistente. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues simplificamos los kilómetros y me va a quedar, ¿cuánto es 10 por mil? Bien, a, 10 por mil, eso me va a dar prácticamente, mi asistente, ¿cuánto? Eh, 10 mil. ¿Qué? Metros. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos dice cuál es su posición final en dicho tiempo, bueno, pues decimos nosotros que esos 10 mil metros, bueno, como vuelvo a repetir mi asistente, como dice, de que si empieza en kilómetro 10, bueno, pues, que esos 10 kilómetros equivale a 10 mil metros, le vamos a sumar, ¿y cuánto nos dio? Según a la hora de calcular lo que es este espacio, que nos dio, aquí lo tenemos, 100 metros, le vamos a sumar 100 metros. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues, si nosotros le sumamos esos 10 mil a 100, le sumamos y nos va a dar prácticamente, ¿qué? 10 mil 100, ¿qué? Metros. ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa que si nos dice cuál es su posición final en dicho tiempo, o sea, hasta aquí, desde aquí hasta aquí, en ese tiempo, bueno, su posición final es de, aquí lo tenemos, esa sería la respuesta, ¿en qué? Sería la respuesta en metro, mi asistente, que sería 10 mil 100 metros. Pero, mi, imagínate, mi asistente, que la respuesta no está, no la quieren en metro, sino que la quieren en kilómetro. Bueno, sencillito, pues, mi asistente, decimos nosotros aquí, hacemos la conversión, pues, 10 mil 100 metros, nos vamos a echar al siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Como ya sabemos de que un kilómetro equivale a mil metros, para poder simplificar este metro, vamos a poner el kilómetro aquí arriba, mi asistente, y su equivalencia, el metro aquí abajo. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues, eso significa que simplificamos los metros, mi asistente, y me va a quedar, ¿cuánto es? 10 mil 100 por uno, eso me va a dar 10 mil 100. Ahora, dividámoslo entre mil, pues, mi asistente, y eso nos va a dar prácticamente, ¿cuánto? Eso nos va a dar 10.1, ¿qué? Kilómetro. ¿Qué significa eso? Eso significa de que, si nos dice, un móvil que parte el de reposo, llega a una velocidad de 10 metros por segundo, en 20 segundos, si empieza en kilómetro 10, ¿cuál es su posición final en dicho tiempo? Bueno, su posición final es, 10 mil 100 metros, en metro, o 10.1 en kilómetro. Bueno, o te da la respuesta así, porque la quieren en metro, o, si lo quieren en kilómetro, sería esta la respuesta. Y de esa forma, pues, nosotros estamos complaciendo a estas suscriptoras. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.